Oh mi Dios del cielo yo vengo hasta ti Te vengo a pedir una petición Oh mi Dios del cielo yo vengo hasta ti Te vengo a pedir una petición Que tú me ayudaras, que tú me guardaras En cualquier momento y en tribulación Que tú me ayudaras, que tú me guardaras En cualquier momento y en tribulación Sea las pruebas o en las luchas Siempre tu ayuda, tranquilo Señor Sea las pruebas o en las luchas Siempre tu ayuda, te pido Señor Para guardarte yo sus mandamientos Y para alabarte mi Señor Jesús Para guardarte yo sus mandamientos Y para alabarte mi Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! Mientras que yo viva, te alabaré Tú son tu nombre, Señor Jesús Mientras que yo viva, te alabaré Tú son tu nombre, Señor Jesús Por mil pecados fuiste clavado Cuando moriste por miel a la cruz Por mil pecados fuiste clavado Cuando moriste por miel a la cruz La vida eterna tú me has dado Y para siempre yo viviré La vida eterna tú me has dado Y para siempre yo viviré Sea las pruebas o en la lucha Siempre contigo bien estaré Sea las pruebas o en la lucha Siempre contigo bien estaré Amigo mío, tú que esperas Cristo ya viene y lo llevará Amigo mío, tú que esperas Cristo ya viene y lo llevará Si no te arrepientes de tus pecados Tenga que el día te lastigará Si no te arrepientes de tus pecados Tenga que el día te lastigará Si no te arrepientes de tus pecados Tenga que el día te lastigará Si no te arrepientes de tus pecados Tenga que el día te lastigará